Dominicanos y dominicanas de la pública dominicana, me dirijo a ustedes para decirles específicamente a la persona que trabajaron conmigo en el gobierno, que lo hicieron mar, específicamente a ustedes dominicanos y dominicanas, funcionarios y funcionarias, que es bueno que ustedes sepan que no se pueden acotar en ropa interior, no vaya a ser cosa que lo sorprenda. Miren, a la hora de usted acotarse, es bueno que tenga una chancreta como esta, miren dominicanos, una chancreta como esta, también pueden tener dominicanos y dominicanas un pantalón bolo como este, dominicanas y dominicanas, pero es bueno también que tenga en mano un polochín como este de mangado, miren sin manga, sin manga el polochín, porque es bueno dominicanas y dominicanos, que todo eso ustedes lo tengan preparado en una fundita negra, porque no es justo dominicanas y dominicanos, que a la hora que se le tienen, ustedes en ropa interior, carajo, eso pasa vergüenza, así que si ustedes es aquello que saben que lo hizo mal, esté preparado, esté preparado, nunca duerma, órganme bien, nunca duerma dominicanas y dominicanos, en ropa interior, no vaya a ser cosa que lo sorprendan, recuerden que ya hacía vista sorpresa, y caramba, ahora son sorpresas las visitas, miren dominicanas y dominicanos, ya para finalizar, les quiero decir una cosa, no es bueno que ustedes se deligen del jabón de koala, y otra cosa dominicanas y dominicanos, cualquiera que le digan que le pasa el jabón de koala, no se lo pasen, no se lo pasen, dominicanas y dominicanos, ya para finalizar, no sé que me está pasando, porque, carajo, esta mañana, estaba buscando algo, y por más que yo buco, y buco, y buco, nada hayo, nada hayo, por más que buco, nada hayo, santísimo, y para todas personas que ganaron, victoria para ellos, bueno, ya lo saben dominicanas y dominicanos, específicamente a los funcionarios de mi gobierno, no duerman nunca en ropa interior, nunca, gracias.